Según las investigaciones, los CAP usaban varias páginas de Facebook para vender maquinaria amarilla a precios muy bajos. Engañaban a los compradores, secuestrándolos y pidiendo rescate de 100 a 300 millones de pesos. A través de 34 diligencias de registro de allanamiento en Bogotá, Cali y Medellín, se da con la captura de 24 actores criminales que hacen parte de un grupo de delincuencia común organizado denominado los CAP, dedicados al secuestro y la extorsión. Estas personas se les vinculan por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir, tortura y hurto calificado. ¿Cuál era el modus operandi? A través de redes sociales ofrecían maquinaria amarilla y maquinaria de construcción por debajo del valor comercial, lo cual llamaba la atención de los posibles clientes. Cuando llegan a la ciudad de Cali, estos clientes, ellos los llevan a viviendas que tenían rentados en conjuntos residenciales y en zona rural y ahí los obligaban a enviar mensajes a los familiares. También esas personas los agredían y esas fotografías, obviamente, eran enviadas a las familias, lo cual ocasionaban más o menos el pago de 50 millones hasta 300 millones de pesos. Les exigían también. Hacían recorridos en cajeros electrónicos, en entidades financieras, lo cual los obligaban a retirar este dinero y posterior, digamos, los liberaban. Un muy importante golpe que estamos contundentemente trabajando en contra de la extorsión y el secuestro en Cali, alias Papa, era el líder de esta organización y fue capturado en flagrancia en el barrio Santa Mónica de Cali. Las personas que hacían parte de este grupo tenían antecedentes por homicidio, por tiligar de armas de fuego, tráfico de sustancia estupefaciente, violencia intrafamiliar y secuestro extorsido. Al menos ocho eventos fueron denunciados y 15 personas fueron víctimas de este grupo de delincuencia común organizada que afectaban en Bogotá y Medellín y allí fueron capturados tres mujeres que cumplían funciones de recaudadoras de este dinero producto de la extorsión y el secuestro. Se les incautaron dos armas de fuego, tres proveedores, un vehículo, 500 gramos de marihuana, radio y comunicación y prendas de vestir vinculados a hechos delictivos el pasado mes de marzo. La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía a colaborar en la denuncia de actividades delictivas y recuerda la importancia de la información oportuna para erradicar este tipo de crimen.